Está muy contenta. Mucho, mucho, muy contenta. Están relajados. Sin embargo... Hoy, a las 22.30 horas, el presidente Milley va a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Previa escala en Lima, Perú. Por supuesto, sabemos que estas escalas son... ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para decir que usted nos pertenece. Siempre ha sido el teléfono para que seamos consiguiente. ¿No?